¡Ey, Whis! Eres un experto cuando se trata de pelear. ¡Hola! Soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Siendo sincero, esperaba algo mejor. ¡Qué decepción! ¡Yo soy Vegeta! ¡Debería destruirla! ¡Yo debería haberte derrotado, maldito insecto! ¿Y naste? Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque. ¡Empiezo a conocerte! ¡Se ve aún tienes algunos haces bajo la maquina! ¡Empuéstame todo por lo que tienes! De lo contrario, no te mostraré el poder del video de la disfunción. ¡Vamos, un poco más! ¡Sigue así! ¡Esto es perfecto! Yo vuelvo a hablar. Creo que necesito ser más duro con tu chino. ¡Ah, por supuesto! ¡Ya entendí! Haré un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto. ¡No te sirve para nada! ¡Es raro que un Saiyajin sea tan orgulloso! ¡Ese orgullo será tu perdición! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡No tanto como ... Lo visto yo! ¡No! Si no me equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinct. ¡Qué poder tan destructivo tiene! ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¿Qué pasa? ¡No luces satisfecho! ¡Gradicioso! ¡Continúa así! Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad me emociona mucho esta pelea. ¡Se te olvida que siempre estoy listo! ¡Ya! ¡Hazlo, Kakaroto! ¡Y no quiso limitarme! ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el Sr. Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. ¡Es un aquí gigantesco! ¡No creo que sea! Buscaré a ese dios Super Saiyají Será interesante Y ahora Vegeta Hay que continuar con el entrenamiento Seguramente sabe algo Eso sí que es emocionante Aquí viene ¡Gracias! Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento De cien repeticiones Sí Pero fue muy diferente a mí Ese poder lo tuvo el sol Los otros también Qué sospechoso Más vale que me estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción ¡Gracias! 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 ¿Qué poder que destructivo tiene? Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos claros. Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajarme. No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. ¡Más vale que te prepares! ¡Vegeta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! 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 ¡Lo divertido va a comenzar! ¡Ahora ven y enfréntame! ¡No! 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 Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Dilsa Destructor. Valió la pena esperar con tanta paciencia. La fusión con estos pastillos no es algo tan normal como tú crees. Vaya, tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Lo que quiero es que me ataques con todos esos poderes. Esperaba ver algo más interesante, ¡pero es inútil! Valió la pena esperar. 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 ¡Gracias! 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 Presume todo lo que quieras y las puedas ¡Te atrapa esto! Si unimos nuestros poderes, nacerá un guerrero con habilidades jamás comparadas. No hay tiempo que perder. ¡Prepárate Majin Bu! ¡Al final, tú serás el que fracase! ¿Por qué no te vas de este planeta? No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. ¿Cómo te vas de este planeta? la sede todo lo que hiciste, estaba estimando este momento este momento es igual prepara, prepara no entienden? tu nunca me podrás ganar no 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 empieza a atacar a Yu, y todos sabemos que Yu no aguanta moscas, de esta manera lo elimina fácilmente. Luego vemos como Yu quiere seguir humillando a Daruma, desafortunadamente para Yu le sale el tiro por la culata, ya que cuando este trata de aplicarle una ilusión a Daruma, este la repele y se la devuelve. Hasta este punto vemos como Yu está bastante enojado y bastante furioso, el cual pide que le quiten las cadenas a Daruma para que de esta manera puedan pelear con más libertad. En eso Daruma dice que él no necesita su caridad, así que de esta manera Daruma usa la posición de bestia. En eso aparece Saru, el cual con un golpe usando todo su poder logra romper las cadenas, de esta manera liberándose. En eso Saru le dice que va a lanzar un ataque definitivo, Saru estaba acumulando poder durante varios meses, y finalmente Daruma logra vengarse de aquellos que lo tenían prisionero, y destruye el planeta de Kianzeru, de esta manera aprovecha para escapar, mientras tanto en el torneo para subir de galaxia. En eso vemos como Byakuya es el primero en salir a pelear, el cual tenía el ojo del emperador. En estas tres peleas Byakuya se luce, de esta manera humillando y derrotando a los tres de una manera muy fácil. Kitana queda en ridículo ante todos, ya que sus guerreros resultaron ser muy débiles. Luego de eso volvemos con Daruma, el cual se encuentra con Alice, la cual le cuenta que Leviatán estaba muy preocupada por él. En eso Daruma siente una presencia, y esa presencia era de aquel que lo estaba torturando en la prisión. Daruma quiere vengarse, y también quiere sacarle información, ya que cuando estaba siendo torturado, este sujeto le mencionó sobre Leviatán y demás. De esta manera avanca la segunda pelea. En eso vemos como Daruma en esta ocasión, ya que está libre de las cadenas, logra su venganza, y al mismo tiempo logra sacarle la información, finalmente revelando que era Nean la cual había filtrado información sobre Leviatán y Yukina. Luego de eso vemos como Yu golpea a Nean, reclamándole que por qué filtró información sobre Yukina, demostrándonos que a Yu le importa bastante Yukina, él la aprecia mucho. El capítulo termina con Yu diciendo que va a ir con Nairi, y le va a preguntar si tiene planes en contra de Yukina, y si es que Nairi planea hacerle algo a Yukina, Yu la va a matar. Y wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas. Pero bueno muchachos, ahora sí pues sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, ¿qué tenemos muchachos? Tenemos muy posiblemente la venganza de Yu. Ya estamos viendo que Yu está bastante enojado porque Nean reveló la información sobre Yukina. Ahora, ¿podría haber una posible pelea entre Yu y Nairi? O posiblemente Yu contra el padre de Nairi. Todos sabemos que el padre de Nairi es bastante poderoso y de momento no hemos visto todo su poder, así que muy posiblemente muchachos el gran Kenny nos regale una pelea en donde el padre de Nairi desafíe a Yu en una gran e incesante pelea en donde cualquiera podría ganar. Bueno, muy posiblemente si es que esta pelea o estas peleas se llegan a dar, muy posiblemente veríamos el verdadero potencial de Yu, a su 100%, junto con el fruto de todos sus entrenamientos. No lo sé muchachos, a mí me gustaría bastante ver una batalla así, la verdad, me gustaría ver cómo Yu se desempeña usando todo lo que tiene en una pelea que muy posiblemente lo lleve a sus límites y muy posiblemente tenga que morir o arriesgar su vida en gran manera. Pero también me gustaría verlo victorioso y que se reponga de todas esas adversidades. Y bueno muchachos, vamos a contestar un par de preguntas de los comentarios más largos y los comentarios que más le ponen empeño aquí, ¿verdad? Así que nos vamos primero con Francisco Herrera, el cual nos dice, yo creo que cuando Ayane recupere el poder va a tener un nivel de castigador o quizás haya llegado al nivel castigador o yo creo que va a ser digna de estar al lado de Daruma y su familia. Probablemente Yu no creo que siga siendo controlado ya que recordemos que en el pasado estuvo siendo controlado mentalmente y logró liberarse, así que esta vez también pienso que ellos tres se lograron liberar mentalmente, siendo el primero Yu y después ayudando a los demás y le sigan haciendo creer que siguen siendo controlados para poderse hacer más fuerte. Cuando Daruma se liberen estoy seguro que va a alcanzar un nuevo poder demasiado alto porque tanta tortura que le han dado a modo de espera, estar a punto de la muerte aumenta su poder demasiado. Ok muchachos, aquí veamos de momento como Francisco Herrera pues está esto, ¿no? Está dando unas buenas hipótesis sobre lo que podría pasar, ¿verdad? De hecho sí, o sea, pero no sé, solamente el gran Kenny nos podría decir cómo es el trato de sangre, ¿no? Si afecta por niveles, digamos si haces el trato de sangre siendo, digamos, rey emperador y ahora que eres dominador, no sé si el trato que hiciste como rey emperador pues afectaría, no sé, eso habría que verlo, o el gran Kenny tendría que explicarlo ya en un posible video que haga, ¿no muchachos? Pero bueno muchachos, eso sería todo de momento, así que pues sin más creaciones pues yo me los quiero, bye.